ay que onda banda como estan espero que esten muy bien yo soy Gizmo y pues bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual les traigo pokemon shuffle mobile jaja y por qué porque les traigo pokemon shuffle pues porque hoy es martes de actualización y la sorpresa que me ha llevado al entrar es vamos a las fases especiales y tenemos por fin por fin han llegado la séptima generación por fin ha llegado a lola a pokemon shuffle mobile y pokemon shuffle de 3ds primeras primeras fases por así decirlo tenemos ahora un guru que éste es bueno lo tenemos para capturarlo tenemos ahora un guru tenemos a wishy washi que este es el pokemon del día tenemos a un inicial tenemos al ítem ya quiero que que saquen a los demás tenemos al ítem tenemos también a cosmog si tenemos a cosmog al legendario y la verdad pues no sé si vayan a sacar a sol galeo y a lunala así en fases especiales yo pensé que las iban a sacar en fases normales la séptima generación pero ya veo que no o no sé si más adelante saldrá tenemos a mimikyu que esta es la fase de dinero como pueden ver 300 de oro y tenemos nuevo safari que es de alola también podemos capturar a yoduth forma lola a salandit a togedemadu a graveler forma lola y a golem forma a lola nada más estos cinco de primera así es que nada vamos a vamos a empezar con la fase de oranguru a ver qué tal está yo espero capturarlo la verdad porque podemos usar todas las ayudas y gratis que es lo mejor de todo y lo podemos intentar de todo el tiempo que queramos básicamente así es que vamos a vamos a tratar de capturarlo en la primera sería sería épico que en la primera pum capturemos al primer pokémon de alola ok en un mundo lo derrotamos fácil pero vamos a ver si lo capturamos si no pues ya llegaré hasta capturarlo les traigo estas fases para mostrar vamos a ver cuánto rango tiene de captura con un solo turno 28 por ciento un poquito difícil vamos allá y no se captura típico que no se captura bueno tenemos ahora un guru vamos a vamos a probarlo sin ayudas porque pues bueno evidentemente es fácil de capturar pero pero quiero probarlo sin ayudas para que vean qué interferencias pone y tal vale vamos allá qué pone qué pone uy hielito y ok hielo bloques de madera y bloques irrompibles pues está un poco difícil eh la verdad la verdad está un poco difícil vamos a hacer esto de aquí qué pone ok vuelve a ponerlas pero del otro lado ok ok hacemos esto de aquí no está bien uy no me salió como esperaba bueno bueno evidentemente bueno quién sabe lo doblamos de apartar porque está difícil o sea está difícil eh vamos a hacer ese darkrai así y vamos a ver si lo capturamos ahora sí ahora sí vamos allá y vamos a pasar a la siguiente fase que es la de Wishiwashi vamos vamos un poquito rápido un poquito rápido ok no se captura ok 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 vamos con Wishiwashi a ver qué tiene este Pokémon vamos así con este equipo vamos un poco rápido pues no me lo esperaba así vamos a hacerlo así por qué no no es tampoco así la gran la gran cosa vamos a hacer esto así ok ahora esto así y el derrotado vamos a ver si lo capturamos dudo mucho la verdad dudo mucho pero bueno no hay que perder las esperanzas vale 24% este tiene más que a Granduru evidentemente por lo mismo y se sale bueno vamos a dejarlo después lo capturaré después lo capturaré vamos con Traliten a ver qué tal está este Pokémon la verdad me llama la atención vamos con Meacameru Greninja Tiranitar y Palkia vale uy mierda ¿qué es esto? ok vamos a hacer esto de aquí uy qué bueno uy pues un poquito mierda vamos a hacer este delito anula barreras what the fuck ¿qué es eso? vamos a hacer esto de aquí va a estar un poco lo que es hostia tu madre ah pues quieran o no esto se puede sacrificar uy mierda un turno y si lo logramos derrotar por no decir matar vamos a ver si se captura la verdad dudo mucho que se capture 11% ay 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 venga no no se captura y vamos por último vamos a ver la fase de Mimikyu que son no perdón perdón falta Cosmo joder dicen que vayamos con Mega Sable pero me gusta más Mega Gengar ok 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 ¿qué es esto? mmm vamos a hacer vamos a ver qué habilidad tiene antojo plus antojo plus creo vale 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 lo dormimos no era no era lo que quería sinceramente pero bueno ok tenemos a Mega Gengar no se hace claro claro nos hace más a 4 pero lo derrotamos vale vamos a ver qué tanto ratio de captura tiene la verdad no espero mucho porque joder es Cosmo es un legendario ¿sabes? hasta cierto punto es un legendario 12% y no se captura GG ocasión de oro pero a ver la verdad no vale la pena tirar ocasión de oro porque lo puedes pasar fácil en teoría pero es una vez al día ok ok no está mal vamos por último a la fase de Mimikyu que la verdad no sé cómo voy a estar son 300 de dinero así es que vamos a ver vamos a ver vamos a ver estas fases de dinero no me gustan mierda qué es esto pues creo que hay que empezar así ok 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 nos quita esto lo cual no viene mal no estaría mal hacer este de aquí no se hace no se activa la habilidad ok vamos a ver no sé si ponga interferencias la verdad la verdad no sé si ponga interferencias no lo dormimos bueno eso no lo podemos dormir mmm mierda mierda a la Kemeti ok se va o sea Shungengar no me lo desesperaba ooooy mierda uff no me esperaba esto tengo que admitir que no me esperaba esto porque pues básicamente no lo podemos derrotar así vamos a ver si nada pues se va a reiniciar la parte solito se hizo eso solito se hizo eso debería de hacer debería de hacer un Gengar vamos a ver vamos a pasar no 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 vamos a hacer un Gengar ¿por qué no? ¿por qué no? oh bien derrotado 5 turnos 300 monedas 300 monedas hay que pegar un poco más fuerte de verdad yo creo que con es que el frente de interferencia como que no sirve de mucho 18% uff se sale se sale 36 vale yo pensaba yo pensaba que me iba a salir ocasión de oro si me salió ocasión de oro les juro que se la iba a tirar les juro que se la iba a tirar y pues nada chavales espero que les haya gustado este video va a haber doble video el día de hoy y de Pokémon Shuffle vale ahorita me voy a poner a hacer el Safari como loco como loco como loco vale nada más son 5 Pokémon así es que no tendría que ser difícil la verdad hay que pegarle con Pokémon de tipo es que Yodud Formalola creo que es eléctrico bueno o sea es este si es eléctrico es doble tipo Zalandide es fuego veneno Togedemaru es acero eléctrico yo creo que con no sé Pokémon de tipo tierra a lo mejor no lo sé bueno al rato van a ver el Safari completo yo espero que me salgan todos el que creo que tarda más en salir es Golem Golem a Lola así es que nada espero que les haya gustado este video yo me despido soy Gizmo y nos vemos más al rato con el Safari chao chao chau chau